¿Me llamaría si no fuera así? Mira a este idiota. Esa bolsa está llena de dinero. Podría tener dinero sucio escrito con letras brillantes. Sí, es el problema de estas calles. El síndrome tengo mucha pasta. Ofrece nuestros servicios bancarios. Dale una paliza. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Persigue a ese tío!